Bueno, y ahora voy a presentar, bueno, también, tema, actualidad, escaloneta a full. Yo quiero saber todo, no quiero que se vaya escaloní. Pero cuántas cosas que no sabemos y después salen a la luz, ¿eh? Siempre nos dicen, está todo bien, está todo bien, puro chamullo, fa. Todo mentira. Así que vamos a desnudar la verdad un ratito, por favor. Voy a invitar a mi próximo invitado, a Gastón Edul. Bienvenido. Hola, Juana. Un gusto estar acá, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sos futbolera o no? Soy futbolera mucho de oído, también tengo familia futbolera, pero esto nos tiene en vilo a todos. Ya está, mi ley ya fue, ahora importa solamente escaloní. Es tema de Estado por lo que no va la selección y sorprendió justo en el momento después de una victoria tan importante. Yo estuve en Brasil allá haciendo la cobertura, pero bueno, no está todo dicho todavía. ¿No está todo dicho? ¿Hay esperanza? Sí, sí, obviamente porque escaloní no renunció, sino que fue una alerta. Pero bueno, hay un par de... ¿Pero por qué esos guiños así? ¿Por qué él no avisó nada? ¿Por qué ese guiño? ¿Ul hay un malestar hace un tiempito, se ve? No, a ver, el fútbol es muy hermético. Hay muchas cosas que se manejan puertas adentro. Por eso sorprendido que quizás se diga en ese momento y después una victoria, que no digo que quedó pacada, pero salió de agenda y fue una victoria histórica porque Brasil nunca había perdido ahí. Sí, rispideces. Yo creo que se puede arreglar, pero tampoco hay mucho tiempo. Bueno, a vos te lo aplico bien. Ahora vamos a hablar de todo. ¿Vos estás bien? 10 puntos. Volvimos a Brasil hace poco, estamos contentos. Qué bueno. Bueno, vaya para allá. Permiso. Siéntase como en su casa.